Vamos a darle mayor altura a este vano, en un muro de adobe, y así sea más fácil transitar. Primero, en uno de sus costados realizar una ranura, para colocar un tablón, este será el soporte. Luego hay que rellenar perfectamente sus huecos, esto lo haremos con mezcla. Luego de tener nuestras vigas cargadoras, ahora sí podemos demoler la parte de abajo. Recuerda que cada caso hay que analizarlo, contacta a un estructurista. Y aquí podemos ver el tablón original, el que sostenía anteriormente este vano. Ahora sí, con nuestras vigas cargadoras podemos cortarlo y retirarlo. Ahora sí, pondremos una tela de emplaste y daremos el acabado. En este caso, utilizando un aplanado de cemento, y luego un aplanado de yeso. Esto por tratarse del mismo sistema constructivo que ya se tenía con este muro. Y listo, ya tenemos un vano con mayor altura, en un muro de adobe. Y listo, ya tenemos un vano con mayor altura, en un muro de adobe.